pues bueno mis amigos suscriptores continuamos en otro nuevo vídeo ya de camino a casita como pudieron ver ya enseñamos un poco de los lugares donde yo venía anteriormente pues a lavar a traer agua y siempre acompañada del amigo juan gabriel y de don ramón que está allí de camarógrafo claro que sí hombre ahí solo hablando de la introducción del vídeo pues aquí comenzamos nosotros como que en diámetro chaflamba pues si yo les voy a enseñar un poco a ustedes y a los amigos suscriptores sobre mi parte de mi infancia y parte de los lugares que yo recorría antes y vamos a seguir aquí el camino ya para casita así es como lo digo claro pues ya tuvimos parte mostrándole parte un poquito nomás de lo que era este lugar donde caro recorría más anteriormente pues como ahorita vamos camino de nuevo pero sí pues hay mucho que mostrar más adelante pues claro ya va a aparecer en otro lugar para poderles seguir mostrando ahí sigan viendo los vídeos para que vean de qué lugar a qué lugar nos referimos a qué lugar se pasa en este lugar vamos a ir a enseñar un poquito más para que ustedes sigan conociendo un poquito más de nuestro querido el salvador y pues ahí los amigos quieran venir que se animen y vengan a visitarnos y que vengan a pasar un tal vez un día no sé o unos días agradables aquí en nosotros sí pues como pueden ver aquí quizás un comidera de ganado y hay este pilas donde viven agua también está un pozo aquí me imagino que hacer más pacha el agua aquí me da sal a la vaca yo sabía que la hecha avanzada pero no sabía para qué por qué o para qué les sirven de muchísimo para gustar las carrapatas bueno ya saben ahí van a ver que tiene experiencia en muchas cosas no sé si el campo en eso pero si yo oído que dice la gente que parece cierto ahí está la comidera aquí porque es pequeño donde le están de comer aquí está algunos dos tres chivos que vienen amarrados acá al final y así es aquí la mayoría de aquí de este lugar donde andamos pues son potreros y y siempre para llegar hasta bueno ustedes ahí en cuilapa pues no es más fácil para llegar al río pero nosotros aquí siempre que para estos potreros y allá al fondo se ven otros pozos otros comideros de ganado aquí bastante mira Ramón esta mata es de bambú de bambú de bambú este es bambú ajá de bambú y acá como pueden observar ya floreó ya no ven la mata por lo que significa antes si la cortan antes que no se desflorea la mata pues retoña y retoña pero me desflorea y la mata se está todo bien si porque como pueden ver ya está en la casa nosotros habían pero de la otra de la de Brasil que le dicen ah de la más delgadita si habían bastantes pero mi mamá tomó la iniciativa de desaparecerla porque demasiadas culebras habían se metían allí saludos ahí para toda la gente de Brasil que nos mira allí yo no se como hablan allí pero sinceramente va a palambata se equivocó ese es un pequeño idioma yo digo que hablan portugués si no me equivoco portugués ajá los brasileños hablan igual que yo oye chicos como tú estás ah se pasó cubano yo no sé si aquellos que vimos allá son los mismos que andan aquí manada de cochinos ya se trasladaron para otro lado y andan ya si andan un verdigo pues que los viejos como dijo que el maestro yo les voy a decir es que los andan buscando los mejores potreros para alimentarse ellos ahí pues andan allí cuatro animales si ya dentro de cinco meses ya están buenos de ponerles el diente si porque es ligerito este depende que también los cuiden pa si porque así como andan estos no creo los cerdos yo digo que para que tal vez se crezcan rápido se engorden rápido para poderlos consumir porque tienen que estar en un lugar encerrado y dándole buena comida ahí para que mantenga pues depende señor caro porque el zunco suelto es tiene más libertad y tiene más como les explico tiene la facilidad de comerse cualquier cosa es que rapidito los va a alimentar como mango sacate ellos los hacen que se enguerden bastante rápido bueno porque los de granja son de granja ya son diferentes yo estuve un tiempo con mi hermana y los suegro íbamos a visitarla ahí fue como un mes con ella visitándola en Guatemala y cuando este un millón de ellas tenían cerdos ahí tenían crianza pero los tenían encerrados e incluso todos los días les lavaban cuando estaban ahí encerrados y les daban comida así y estaban bien gordos si pero allí ya quieren más cuidado este don Ramón y Juan como que les bastante les encanta comer lo que es cerdo porque ahí seguido comen chicharrón y lo hacen de diferente manera que acá acá es aguadito y sin el pellejo y en Guatemala lo dejan con parte del pellejo y el pellejo lo dejan bien tostadito y ya la carne más aguadita no sé por qué lo harán así pero ahí los amigos guatemaltecos podrán decirme que por qué lo hacen así si sabe bien pero ya es un poquito más diferente creo que cada país tiene su cultura allá va un coyote mira un coyote pues ¿a qué es? no ese es perro yo ya no distingo muy bien como la verdad nunca he visto un coyote de cerquita una vez yo no lo conozco 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 y van a poner el che el che esas son las cuevas que dan el che un nido de che hay un pajarito chiquitito que come los naranjas el coco y ahí es cuando ponen pero los hacen hondos para que si quede ah osea que ahí tiene que salir todavía más tiene trabajo todavía ahí es se comen los cocos también no los que se comen los cocos son las ardillas y las ardillas también rompen y el che es solo pero el che también hace cuevas en los palos de coco si los che se enviaron los che sencillo pero puede afectar cualquier palo como cualquier fruta también porque si pica una fruta esa la regó si pica un palo también la regó porque de ahí se va la graga va la graga hasta que cae las naranjas las naranjas ligerito también las naranjas lo que hace es meter el chupito se arruina también viene naranja con manchitas negras es la que ya no sirve ya adentro está dura o están negras así las ruedas porque ya están pinchadas ya están pinchadas no sé si están sintiendo que aquí se siente como que está queriendo llover si ya viene se sienten las tringuitas de agua ya se va a retardar un poco porque este ya estaba bien caluroso por eso mismo tomamos la iniciativa de vendiendo ya lejos la verdad el agua más lejos porque está algo retirado pero ya vamos llegando ya casi ya se va a humedecer bastante porque el sacate como se ve se va reverdeciendo muchísimo si ya aquí hay una hendillita ya va a estar más monta todavía que verde como dije aquel maestro aquí en este lado como pueden observar yo de más aquí hay un pedacito de nubes donde cae más agua de las nubes negras de las que donde anda pica piedra esa es la creja don Ramón y para acá pues cae el loco aquí hay un pedazo de pesca ay bueno mañana pues yo por eso decía Juan y esta es zarza dormilona esta es zarza hueca pero no es dormilona, no duerme esta si duerme si duerme porque mirela solo mirela como está ahí ya después si usted la menea se achurra si ajá es cierto no le gusta que uno la toque se toque porque si la toca se duerme es la semilla ahí es la semilla por la cual se reproducen muchísimo y si hay bastante de eso aquí si casi todo esto aquí si de verdad para el dibujo yo antes la semilla esta tiernita para hacer el juego que fácil no con el juego en estos volados pues así cortaba y enseñarle a caro como hacían los juegos los juegos de Juan Gabriel este pero es que no es una cosa que llamaba que pucha así los dejábamos veníamos los trabamos poníamos un palo con clavos y los trabamos toditos de allí cortábamos un palo largo carreras de caballo y los montábamos en las carreras de caballo agarrabamos un palito con la mano carreras de cinta en versión infantil y ahí íbamos en carreras ya que él tiene sus juegos porque yo cuando estaba más pequeña de acuerdo que hay unos palitos y con un poco de suerte se la llevaba y poníamos churros los premios para decir más interesante unos palitos que había como una hoja grandota como un corazón este no es como una flor de jardín entonces nosotros 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 eso lo cortábamos y ya lo partíamos y le quedaba como un este hilito suelto le poníamos papel de los de chocolate y con eso jugábamos y ocupábamos muñecas es una mata que es pinteada y la hoja es grandota entonces ese palito de ella es un poco flexible ah bueno eran mis muñecas en ese tiempo es un poquito de lo que vivía el infantil uno hoy ya no, la mayoría ya tiene sus propias muñecas si es cierto ya no hoy cualquiera tiene su no todo porque hay niños que igual de demasiado escasos recursos que con costo los papás alcanza a darles el pan de cada día si para juguetes a mi juguetes si no me compran pero si inventaba juguetes hacía juguetes de morro también le ponía un hierro dentro le ponía llantitas y eso es lo que le bajaba o de una caja le metía un palo y otro palo y de los cartones dejo dobles cortaba las llantas yo con botes de con botes de gramoxon hacía carretas también exactamente uno de los juegos que hacíamos con mi hermano algunas de las chumbas de gramoxon de la crate le cortábamos una medición le dejábamos un poquito atrás y adelante y lo sentamos y el otro nos andaba jalando buena idea siempre uno mas antes con cualquier cosita que uno encontrara jugaba o con una viene cojo sale racimo pero deja una volada pacha va de esas se le puede amarrar duro o se pone en una bajada se sienta y ya como es lisa ahí va con todo y también jugábamos en la bajada nos metíamos un saco de mezcal pero que sea era potrero y agarramos el chongo sacamos mano y agarramos y los dejamos ir de rodaje mas chulo buscando quebrarse todos andaban ellos que bonitos los juegos esos juegos de juan gabriel ya eran más extremos pero ahi de chiquito les gustaba la adrenalina si o asi barranquitos bueno que no hay piedra esta liso echamos 5 o 6 cantaradas de agua y venimos corriendo pues si eso ya es adrenalina en otro en otra dimensión asi es pues ya estamos a punto de llegar a casa de caro nuevamente pues ya estamos cerca asi que muchisimas gracias por ustedes estarlos acompañando allí donde quiera que nos este acompañando viendo a esta hora saluditos y bendiciones a todititos saluditos para todos esos amigos que estan pendientes de nuestros videos que siempre estan ahí dando su like compartiendo sus visitas ayudan mucho y pues gracias siempre al pendiente y como le dijimos en el principio de este video sigan a los proximos porque los trasladaremos a otro lugar asi que nos vemos en un proximo video adios adios